¿Quiere quedarse? ¿Pasa ratito con uno? Tenemos hijos de venta, ¿ok? ¡Adiós pues! ¡Eso es! ¡La Toyota Tacoma! ¡La Toyota Tacoma! ¡Se va a ser amor! ¡La ayuda hacia atrás de dos! ¡Yo soy tu madre! ¡La deja un gran amigo! ¡Que dicen! ¡Eres cubano! ¡Te oigo la calle fuerte! ¡Siempre de porno! ¡Siempre cuando estás primueno! ¡No vas a ser familia! ¡Eres una cuatro por cuatro! ¡Es una dos en la vida! ¡Eres el que amanece a esta tonta! ¡Eres la iglesia y el que vive yo! ¡Nacido aquí en Michoacán! ¡Vive en Estados Unidos! ¡Es un amigo sin ti! ¡Nunca he sido presumido! ¡Y vamos! ¡Y a tanto para esto! ¡Vámonos! ¡Y no te rajes, cartera! ¡Y nosotras! ¡Vámonos! ¡Y a tanto para esto! ¡Bajamos! ¡A ti son viva! ¡Vámonos! ¡Cosaros o a los спас de los germanos! Lo tienes que despejar De la salva hasta la mirada Playa azul y el avivar Los compas que nos conocen Nunca nos quieren saludar Comunidades y también El gran quito vicio acá El tema de la salva El tema de la salva El tema de la salva Nacido ayer en Portugal Vive en Estados Unidos Eres un amigo sin fe Nunca nos hemos estudiado Gracias, gracias Esta canción viene Cláudio Correa Según su material de carrera show Ya tenemos tres discos grabados